Hola, les cuento que llevo hace cuatro meses viviendo acá en Guatemala y el día de hoy quiero hacerles un video sobre algunos datos de ese hermoso país para que conozcan más sobre su cultura. Yo pensé que no había otro país que comiera tanto frijol como en Colombia, pues se lo presento, es Guatemala, en serio comen frijoles a toda hora, en todas las presentaciones, hasta tienen un postre que se llama rellenito y es con plátano y es frijol dulce. A las personas de Guatemala se le dicen chapines y la verdad es que son súper amables y lo que más me gusta es que les gustan los colombianos, les parecen muy chéveres y se ven todas las series colombianas, aunque yo creo que eso es como todo el mundo. En Guatemala el transporte público es muy deficiente y es paradójico porque existen muchas personas que tienen escasos recursos, existe uno que es el llamado bus rojo pero que es prohibido para los extranjeros porque a veces se dan atracos y hasta muertes, pero es muy económico, cuesta 27 centavos de dólar, aunque son digamos unas chatarras. También se está implementando el transmetro pero todavía le falta mucho alcance, entonces para los extranjeros es difícil moverse, ya sea gracias a Dios que llegó Uber o el taxi amarillo porque el blanco no lo recomiendo. Guatemala tiene lugares hermosísimos, llenos de naturaleza, que me parece les hace falta promocionar al mundo. La verdad yo antes de venir nunca había tenido en mi mente Guatemala pero me alegro mucho porque cuando puedo voy y visito, o sea tienen volcanes, lagunas, es hermoso. Guatemala es el único país en Latinoamérica que tiene cuatro volcanes activos. Cuando tú llegas a Guatemala te dicen como que no camines porque es peligroso, obviamente yo creo que uno tiene que tener precaución pero a mí me encanta caminar, por lo mismo uno ve que cada integrante de la familia tiene carro, o sea por ejemplo si es papá, mamá y dos hijos hay cuatro carros por hogar, lo que hace que se congestione mucho y haya mucho trancón. Guatemala significa sierra de árboles o lugar de muchos árboles y también es conocido como el país de la eterna primavera porque en la mayor parte del año su clima es templado. Es muy curioso porque también mi ciudad Medellín en Colombia es conocida como la ciudad de la eterna primavera. También otro dato que me llamó la atención es que en Guatemala se creó el ecofiltro y es un filtro que purifica el agua y que es utilizado por más de 100 mil familias tanto en el área urbana como rural, lo que hace que puedan y tengan acceso a agua potable. Bueno, este dato es para los amantes de la comida rápida. Ustedes sabían que la cajita feliz fue hecha acá en un McDonald's de Guatemala y después se difundió a todo el mundo, para que sepan. Y para los amantes del aguacate como yo, ustedes no saben, o sea acá tienen unos aguacates deliciosos, el que más se ve pues es el haz, que es el pequeñito, pero siempre te sale bueno y tiene un sabor deliciosísimo. Y también que comen muchas tortillas, o sea a toda hora, es como nosotros que nos encanta la arepa. Espero ya conozcan un poquito más sobre Guatemala, sobre este hermoso país y vengan a visitarlo. Todo esto fue con base a las experiencias que yo he vivido, que he visto y lo que he consultado, así que si les gustó el video pulgares arriba, si quieren seguir viendo mis videos suscríbanse y hasta un próximo video. Un abrazo, chao.